Y como les decía hablando de Xochitl Galvez, hoy Xochitl Galvez estuvo en Guadalajara, estuvo en la UDG, estuvo Xochitl Galvez. Y Xochitl Galvez presume en sus redes sociales que fue al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, que es de la UDG. La UDG, una universidad que hemos cuestionado, como muchas otras universidades, que tiene también su élite dorada y demás, de los Padilla, y que al principio eran muy amigos de Alfaro, luego rompieron, y bueno, es un tema que hemos tocado. Entonces Xochitl Galvez va a Guadalajara, está en la QSEA, y Xochitl Galvez sube un video que no coincide mucho con el desenlace del evento en la QSEA. Vamos a ver lo que subió Xochitl Galvez a sus redes sociales sobre cómo le fue en la UDG. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya de regreso. Ahora vamos a Morelos. Termino mi gira de trabajo aquí por Guadalajara. Un gran encuentro con mujeres, donde pudimos dialogar, platicar con las mujeres. Les hablé del sistema de cuidados, por supuesto. Y de ahí me fui a la Universidad de Guadalajara, una universidad a la que quiero muchísimo, por su gran fe internacional del libro. Y tuve un encuentro en el auditorio de la universidad, una gran bienvenida con muchos estudiantes. Adentro pudimos platicar, ser cuestionada por académicos, por estudiantes. Y al final, como siempre, pues hubo sus diferencias, personas que no coinciden conmigo, que se manifestaron en mi contra, a las cuales respeto. Yo me quedo con la parte positiva, con la parte de dialogar con los estudiantes, de estar aquí, porque miren, la Sheinbaum ni siquiera se atreve a venir. Así es que, bienvenida a la crítica, un abrazo a todos y mi reconocimiento a la Universidad de Guadalajara por la invitación. Este es el video que sube Xochitl, habla sobre las protestas, pero ¿cómo se puso la cosa? ¿Por qué protestaban los estudiantes? Entonces, sobre todo la crítica fue que Xochitl Galvez, dentro del evento, en la auditoria de la CUSEA, prácticamente estaba lleno, y no de estudiantes, sino de maestros, clase política, etc. Entonces, quiere hablar con los estudiantes, pero le rellena el evento con gente que ya no es estudiante. No es que no tengan voz, pero si tu objetivo es ir a la universidad para hablar con los estudiantes, pues como que no me suena. Esto es lo que pasó, la parte del video que ya nos subió Xochitl Galvez. ¡Fuerra a la gente! 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 ¡Fuerra a ¡Suscríbete! 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 Entre amor y odio, aquí Anita me está mandando un TikTok que justamente pues cuestionan a Xochitl porque le cerró las puertas. Dicen que fue a un foro político solo para sus colegas políticos y no necesariamente para los estudiantes. Entonces, insisto, estas son las críticas que le hacen a Xochitl Galvez. No es la primera vez que los estudiantes se quejan de esto, se acordaron de cuando fue a Estados Unidos, que había estudiantes que se quedaron parados, de que llegaron tarde, de que el auditorio ya estaba lleno y entonces ellos los dejaron afuera. Pues son dos historias, ellos dicen que llegaron temprano y entonces les dieron prioridad a estudiantes de Ivy League, de universidades como Harvard, Yale y demás, y que dejaron las universidades públicas atrás. Xochitl ha tenido esto en otros eventos con estudiantes, que prácticamente el evento lo llena la clase política, colegas políticos o incluso autoridades de la universidad, pero no meramente los estudiantes. Y entonces sale Xochitl diciendo que Claudia no se atreve a ir a las universidades a hablar con los estudiantes. Creo que aquí hay que entender que a mí sí me gustaría, porque no es como que haya dicho que no. Claudia ha ido al Politécnico, la recibió muy bien en el Politécnico. O sea, Claudia ha estado privilegiando las universidades públicas que las privadas, porque justo el mensaje más fuerte que tiene Claudia, además de el segundo piso de la Cuarta Transformación y demás, es hacer más universidades, fue a la Rosario Castellanos, ha estado yendo a estas universidades en la Ciudad de México y universidades importantes públicas a hablar con los estudiantes porque su lema es fortalecer a la universidad pública y hacer más universidades públicas para que no tengamos un rezago y que no se tenga que elegir entre qué universidades sí y qué universidades no. Es un debate que es bastante amplio, pero el mensaje de Xochitl hacia Claudia es tú no te atreves a venir acá. Pues escuchen lo que dicen jóvenes justamente en CUSEA que le cuestionan a Xochitl Galvez el pues para qué vienes a la CUSEA a hablarnos sobre propuestas cuando nos cierras las puertas y es la clase política a la que se la sabes. Vean eso, vean nomás, qué ridículo, Xochitl haciéndose otra vez ridiculeces como es de costumbre. Estamos aquí en CUSEA, se supone que hizo un foro para poder estar los alumnos escuchándola y vean dónde estamos los alumnos, aquí afuera. Me dejaron entrar solamente para que viera que el auditorio sí está lleno, pero la mitad es por políticos invitados, nada más a venir a ver el foro. Realmente esa es casa de los estudiantes y los estudiantes no pueden pasar, de verdad, qué descaro. Vean nomás, los tienen allá afuera del auditorio nada más esperando, haciendo bulla, esperando a que los dejen pasar, escuchar, a participar. Realmente desde mi punto de vista Xochitl no vino a escuchar a ningún alumno, solamente vino a politiquear, a hacer más campaña política, a llamar la atención y hacer revuelo. Ahí está lo que dicen en redes sociales y bueno, ahí tú. ¡Suscríbete al canal!